Dios, tío, justo tenía para la puta máscara avisar. 26 segundos, tío, para el vuelo del dragón eterno, tío. ¿Están haciendo varón y se la pela? Seguramente. Están haciendo varón, seguramente, sí. Seguramente este es el varón. ¡Yol! ¡Uf, mi sangre, tío! ¡Ojo a varón! ¡Ojo a varón del tiro! Vamos, vamos. ¿Están aquí? Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Casiopeya! ¡Casiopeya, casiopeya, casiopeya! ¿Que vuelvo, ló? ¡La partida, gente, la partida!